por hispanos. Pedro. Oscar, gracias por este informe. Decenas de camiones de bomberos se movilizaron esta tarde alrededor de la Universidad Estatal de San Diego tras un incendio de maleza cerca del plantel. El siniestro se reportó a las 4 y 15 en unos arbustos justo debajo del estacionamiento de un complejo de apartamentos universitarios. Las llamas se propagaron a unos árboles y en minutos el tránsito de la autopista 8 tuvo que paralizarse. También la circulación del trolle que pasa justo encima de la zona sinestrada. Esta se ubica en la avenida College y el camino Alvarado. El fuego fue controlado al poco tiempo, no hubo heridos ni tampoco edificaciones afectadas por las llamas.